Bueno, estamos y está conmigo Germán Rueda, que me dice ¿cuál es mi cámara? Esa, la que te lo sé el frente, Germán, exacto. Y vamos a hablar de Isabel II. Tenemos tiempo de más hasta ya terminar el programa, hasta la una, porque ya hemos realizado un poquito esa agenda. Germán, Isabel II, ¿cómo te ha inspirado a este catedrático en historia contemporánea, que es ya la segunda biografía que escribes sobre esta mujer? Me he dedicado siempre al siglo XIX, que ha sido un siglo en el que he transitado desde los años 70 del siglo XX. Y bueno, siempre Isabel II estaba de fondo. Yo he trabajado sobre la desamortización, sobre las emigraciones a América, sobre las ciudades, los movimientos de población. He trabajado sobre temas muy diversos, en la industria, el comercio. Y siempre Isabel II estaba al fondo. La política, Isabel II. Y un día, el director de la entonces revista de Historia XVI, o la aventura de Historia, me pidió una biografía de Isabel II, breve. Y empecé a trabajar sobre la persona ya, más en concreto, en plan biográfico y la historia política. Esto fue hace más de 20 años. Fue el año 92. Ya ha pasado más de 20 años. Y empecé a trabajar ese tema. Y bueno, pues saqué primero una biografía más pequeña. Y ahora, después de seguir trabajando en el tema y profundizando en archivos de diverso tipo, especialmente el archivo del Palacio Real, pero también el archivo de Toledo, de la nobleza y muchos archivos, el archivo histórico nacional y otros muchos archivos, bueno, pues se ha concluido esta biografía. Al ir poco a poco investigando sobre este personaje, ¿has ido cambiando tu punto de vista sobre ella? ¿Sobre lo que podías pensar? ¿Sobre lo que hizo o dejó de hacer? Si yo hubiera escrito una novela, en vez de un libro de historia documentado, y en fin, donde creo que todo lo que digo está documentado y es riguroso, si yo hubiera escrito una novela, creo que no hubiera escrito una historia tan novelesca como hubiera sido una novela. Es decir, es difícil cuando realmente un personaje tiene esa vida, es difícil que supere a la novela. Es decir, bueno, pues Isabel II, su biografía auténtica supera a una historia novelada. Es decir, está llena de tantas historias, tantos matices, tan variada. Y al final lo que me queda es una persona de una enorme humanidad, pero donde la vida le trató muy mal. Todo muy mal, a pesar de ser reina, pero empieza porque nace de un padre que creo que en el libro concluyo, después de un estudio pasado en estudios médicos, que su padre no era su padre. Su padre muere a los tres cuando ya tenía tres años, pero además no es su padre. Su madre vive, que es la reina de la gente, vive con otro, con un amante, Fernando Muñoz, con el que tiene siete hijos. Claro, los hijos, los supuestos hijos de Fernando VII, Isabel II y su hermana. Claro, estamos hablando además de Fernando VII que no conseguía tener hijos, ¿no? Claro, no conseguía tener hijos y sus enfermedades prácticamente con el tratamiento que había en la época le hacía que fuera imposible que tuviera un hijo. Pero dos, las posibilidades son una entre cientos de miles. Además, con el tiempo, obviamente, se agrava mayor más la dificultad. Bueno, y porque además era una personalidad ya mayor para la época. Y bueno, en fin, los estudios médicos que se han hecho sobre el tema y los he utilizado para el libro, pues concluyen casi con esa actitud. Habría que hacer un estudio ADN en el monasterio del Escorial, en el lugar donde viven los muertos reales. Pues está uno, Fernando VII, está encima de su hija, de su hipotética hija. Y lo que sugiere uno de los médicos que lo ha estudiado es que se haga un estudio ADN para comprobar que exactamente no son, no pueden ser padre e hija, ¿no? Pero... Ya, su nacimiento ya empieza mal. Sí. Bueno, de hecho desencadena esas guerras carlistas que durante tanto tiempo han sido protagonistas en la historia del año. Claro, eso ya es por el hecho de ser mujer. Es decir, porque había una prevalencia del hombre con la mujer. O sea, que bueno, que eso ocurra actualmente todavía. Fernando VII cambió la ley para que ella pudiera reinar, ¿no? Algo que ahora estamos intuyendo también, ¿no? Pero bueno, claro, efectivamente, los derechos reales, pues se interpretaba el hermano de Fernando VII, Carlos, que eran suyos, y organizó una guerra que también tenía un problema político detrás. Un problema político y un problema social, ¿no? Porque había muchos privilegios que en la antigua regia se mantenían, y aquellos que los tuvieron, pues en principio fueron favorables de mantener esos privilegios. Y, en fin, se lanzaban en armas, ¿no? De ahí que luego, bueno, pues surja una guerra que va a durar prácticamente todo el siglo XIX. La calificas como una mujer que tuvo una vida simple, aunque escasamente sencilla, y con ciertos vericuetos no precisamente envidiables, ¿no? Un poquito esa que hablabas de esa injusticia con la que se la ha tratado. Bueno, simple, pues porque fue una mujer que tuvo como una cárcel interior toda su vida. Esa cárcel interior que tienen las personas que no tienen una cultura grande, o una cultura, fue una mujer que no estudió prácticamente. Sus estudios son mínimos, mínimos. O sea, no tendría ahora... O sea, ser nombrada reina ya a los tres años... No tendría grado escolar actualmente, es decir, que no, pues porque no pasaría un examen mediano, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Bueno, pues que su madre, Alice con Fernando Muñoz, tiene siete hijos, cuando Espartero políticamente quiere destruirla y que él deje de ser regente, y ser él el regente, después de la guerra carlista, en donde se endiosa Espartero y cree que debe ser el regente, pues utiliza ese matrimonio, que no era matrimonio, esas relaciones con Fernando Muñoz, las utiliza políticamente y le hace ver que si no se marcha de España y deja la regencia que le ocuparía a él, pues haría público eso que por otra parte era conocido, tenía siete hijos, en fin, era difícil no saber que tenía esa relación, pero legalmente no tenía esa relación, y por tanto la destruiría. Entonces Isabel II se queda sola con su hermana en Madrid y María Cristina se marcha a París con su amante. Claro, se queda sola. Hablamos de que tenía cuando creyó diez años. Diez años justo. O sea, y claro, se queda sola. En ese momento, que ya es una tragedia, quedan solas. Bueno, pero hablamos de una época en la que, bueno, la relación en ese sentido, a esa escala, entre padres e hijos, tampoco era la más unida del mundo, ¿no? Al final era más una relación con sus criados que con sus padres, ¿no? No, yo creo que una madre siempre ha sido una madre en cualquier época de la historia y de la vida. Pero siempre se ha hablado de la monarquía de estas alturas, como que al final la relación, bueno, pues sí eres mi padre, pero no te siento como tal. El hecho es que había una relación relativamente y tal, pero además de eso es que se adelanta su mayoría de edad y se convierte en reina. A los trece en lugar a los dieciséis. Como una niña. Claro, en ese momento, teniendo en cuenta que no tenía ninguna autoridad por encima, nadie mandaba a una niña de trece años que además tenía un carácter muy caprichoso. Y en ese punto lo que ocurre es que la reina utiliza esa posibilidad de hacer lo que quisiera en el sentido de que cuando llega la hora de estudiar, no estudia. Cuando tiene clase se levanta y se va, estudia un poco. Le gustaba la música, la música sí, en fin, y ahí destacó. Pero el resto de las materias, la geografía, la historia, en fin, la escritura, las faltas de ortografía... Bueno, no se nos puede olvidar que los reyes también han sido adolescentes, ¿no? Claro, pero si a un niño de trece años le das la autoridad, sobre todo a sus profesores, pues cuando se cansan, dicen, adiós, ahí me quedo y se va con los perros a jugar a la casa de campo. Bueno, en definitiva, cuando pasó el tiempo de estudio, la reina no había estudiado prácticamente nada y ahí se convierte en una mujer simple. Sus plantamientos de la vida, de las cosas, son muy simples. Son muy simples, tienen una simpleza enorme. Pero es escasamente sencilla, porque se va complicando esto. Se casa con un primo suyo que es homosexual. Ella lo sabe, no sé, efectivamente ha jugado con él desde pequeño. Sabe que es homosexual, sabe que no quiere casarse con él. Pero hay quien dice que tuvo hijos luego, por otro lado. Tuvo hijos, la reina tuvo hijos. No, no me refiero a la reina, sino Francisco de Asís que tuvo algún amante también. No estás de acuerdo igual con esa teoría, ¿no? No, es decir, sí pudo tener alguna tal, en fin, no sé cuál es la… No se conoce bien ese tema, ¿no? Pero más bien lo contrario. Y en todo caso, Francisco de Asís sabía, mejor que nadie sabía que no era padre de, al menos de la mayoría de los hijos. Hay un hijo que es, una hija que es Isabel, Isabel la Chata, que se duda si es hija suya. Y, de hecho, fue con la unidad que tuvo un trato afectuoso. El resto, él sabía que no era su padre. Y siempre estuvo amenazando a la reina con ese hecho. Estuvo sacando dinero a la reina y al gobierno y al Estado español, sacando dinero, medios, etcétera, títulos nobiliarios para las personas que vivían con él. En fin, él estuvo siempre chantajeando a Isabel como reina, a sus hijos, a Alfonso XII y al Estado español. Y ese fue, claro, el otro panorama. Y eso creó una situación rara. Una especie de corrupción que todo el mundo también lo vio y no le gustó, ¿no? No, y él lo hacía con toda naturalidad. Es decir, cada vez que tenía un problema, pues ahora las joyas. Y las joyas iban para dar, pues se compraba en París, se compró un caserón impresionante y lo decoraba. No es que tuviera una vida del otro mundo, pero, en fin, era mucho más de lo que podía tener si no hubiera tenido dinero de la reina. La reina, por otra parte, pues tenía una serie consecutiva de amantes con la que tuvo varios hijos. Once embarazos narras en el libro, ¿no? Exactamente. Y hay algún cuadro donde calculó cada uno de los amantes que fue su padre. La única duda que tengo, sinceramente, es la de Isabel, porque Francisco de Asís era homosexual, pero no era impotente. Entonces, cabe esa posibilidad. Podría ser, no lo sabemos. Pero, en todo caso, eso generó una vida poco sencilla. Esa consecución de amantes que iba... Ella se iba quedando con los hijos y creó una familia, pero una familia sin padre. Los padres eran consecutivos. Bueno, pues esa es la parte no sencilla. Además de eso, políticamente, pues es una mujer que nunca entendió realmente cuál era su papel. Su papel, el papel de una monarquía en el siglo XIX es exactamente la contraria que ahora. O sea, ahora hay unas elecciones, el que gana las elecciones, el partido que haga las elecciones tiene un candidato y ese candidato, el rey, le propone como presidente. En el caso del siglo XIX, lo contrario. La corona, la reina en este caso, nombra a un presidente, el presidente convoca elecciones y las gana. Y tiene el parlamento a su gusto. Cuando la reina se cansa o tiene problemas o hay algún conflicto político, vuelve a nombrar a otro presidente y se plantea otra vez. Si no tiene mayoría, porque no es un presidente del mismo partido o de la misma ideología, pues se plantea de nuevo unas elecciones, etc. Entonces, el planteamiento es exactamente al contrario que ahora. Lo cual no quiere decir que no sea parlamentario, hay un parlamento, etc. Bueno, pero se habla de que en esta época hubo corrupción electoral. Solamente las organizaba el que las organizaba, ¿no? Pues eso, estoy diciendo que las organiza el presidente de gobierno, que es nombrado directamente por la corona. Y se asegura de que gana, exacto. Claro, se asegura de que gana, salvo una excepción, que no fue en el periodo de Isabel II, vamos, de María Cristina, fue en la niñez de Isabel II, y fue en el periodo del partero, cuando el partero era la regente. Porque la reina todavía no tenía mayoría de edad. El resto de las elecciones siempre las ganó el partido que convocaba, que era nombrada por la reina. Y eso significa que la reina y su madre, María Cristina, siempre se decantaron, si no había coacción por medio, siempre se decantaron por los moderados. Claro, los progresistas enseguida aprendieron que tenía que haber coacción y que a poco tiempo organizaron un golpe de Estado, un pronunciamiento, que es como se llama en España, en el siglo XIX, o una revolución. La más importante de ella fue la revolución del 54. Y a partir de ahí, pues, la reina interviene en el poder, en el gobierno, o en los gobiernos respectivos, pero nunca ha entendido su papel. Nunca ha entendido cuál era el papel, es decir, nunca ha entendido el proceso político bien. Y en ese sentido, bueno, pues, se generó una situación en España complicada. Porque no... Más era un periodo de crisis en distintos sectores también, ¿no? En educación, social, en América se estaban perdiendo las posesiones también, ¿no? Sí, todos los periodos. La guerra de África, o sea, que la situación no era fácil, y menos para alguien encima que tampoco supiera para nada manejarla, claro. Todos los periodos son críticos, siempre era un reinado tan largo, porque Isabel Segunda tuvo una mitad de su vida, fue reina, pero como empezó tan joven, fue un reinado largo, ¿no? Un reinado que empieza en el año 33 y termina en el 68, o sea, que fue un reinado muy largo. El exilio fue tan largo como un reinado. Sí, vivió mucho para la época, ¿no? Hablamos de 70 años. Más, más, poco más, en el 74. Y bien, la reina, en ese sentido, pues, se encontró con una España, bueno, complicada, en fin, pero yo diría que mejor, y en el reinado de Isabel Segunda se hicieron muchas cosas positivas, ¿no? Eso de carácter, desde el punto de vista social, económico, hubo una gran... Incluso político, o sea, que la política, en el reinado de Isabel Segunda, aunque tiene muchos puntos negros, sin embargo, comparado con otros momentos, sin embargo, hay un avance, o sea, que es una monarquía parlamentaria, al fin y al cabo, y, en fin, con un Senado, y con unos... Con, en fin, con corrupciones y con problemas, pero... Pero hay que ser objetivos y hay que ver que hay un avance con respecto al periodo anterior. Con respecto a Fernando VII, es enorme, ¿no? Dentro del libro, bueno, pues, repasa sobre todo tanto el apartado político como también un poquito su carácter personal, ¿no? Empezando ya por ese primer... el inicio ya que nos lo has descubierto desde el nacimiento, que no es su padre Fernando VII. Luego, hay distintos aspectos que sí que te gustaría igual destacar un poquito del libro. No sé si lo que sería, lo que se refiere a su enseñanza. Sí, lo que señalaba hace un momento, que la enseñanza... Isabel II tuvo enseñanza muy endeble, porque, evidentemente, pues, no se encontraba nunca en su sitio. Y, bueno, pues, de pequeña le gustaba más jugar que estar en clase. Intelectualmente no tenía mayores intereses, no leía, prácticamente no tenía una curiosidad grande por... Eso que sí. Le gustaba a las personas. Cuando eres reina, pues, hombre, mal por parte de ella y... Era muy humana y le gustaban las personas. Y de siempre fue muy afable, muy simpática, muy agradable, llena de vida, buena. O sea, no se recuerda a Isabel II enfadada. Pero si apuntabas que caprichosa sí era. Caprichosa total, pero... No mala. Con sus amantes, por ejemplo, siempre termina bien. O sea, no hay una bronca por medio, no hay eso, no te quiero volver a ver, vete de aquí, vete del palacio y tal. No, no, siempre terminaban unos regalos mutuos con guantes y bueno, hemos acabado. Y se encapechaba de otro y empezaba otra relación, pero siempre dejando un buen sabor de boca al amante que le dejaba. Iba, digamos, acumulando amantes, amigos. Y así, pues, acumuló muchos. Y así hasta su muerte. Y la parte de la abdicación, tras la gloriosa, se exilia a Francia y unos años después tiene que me salen a abdicar en su hijo. ¿Cómo fue esto? Bueno, pues la reina, como todos los reyes que se han exiliado, difícilmente vuelven a su lugar. Eso se lo advirtieron antes de marcharse. Sus mayores colaboradores le dijeron que si se marchaba, no iba a volver. Bien, ella en Francia, en París, ella pensó siempre en los primeros años que volvería. Pero sus otros colaboradores que estaban con ella y, en fin, amigos, y especialmente Cánovas del Castillo, a partir del momento determinado, que es quien dirige la operación final, pues piensa que en vez de ser ella, tiene que ser su hijo. Si hay alguna posibilidad de que los Borbónes vuelvan a trono, sería con Alfonso XII, que está limpio, que no tiene mala imagen, en fin, que es un niño, y le forman bien. O sea, aprenden lo que hay con Cánovas II y a Alfonso XII le envían a un colegio a Austria, uno de los mejores colegios del mundo en la época, y luego a una academia militar en Inglaterra, y realmente le preparan muy bien. O sea, entre los 14 y los 17 años, entre los 13 y los 17 años, los 4 años, es una preparación concienzuda. También en París estudió un colegio anteriormente, en fin, tenía, a los 17 años tenía una preparación para su edad propia de un rey de la época. Bien, a la reina le convencen sobre la adicación y, de hecho, adica, adica, pero con un, en fin, siempre con un pelo, pero que se quiere guardar una serie de derechos sucesorios en el caso de que muera su hijo, lo cual, bueno, pues es mucho suponer, pero ella se guarda el derecho de que el trono volvería a él. Y eso ocurrió, su hijo murió, murió cuando todavía era joven, Isabel II, murió en el año 85, cuando Isabel II todavía tenía una edad razonable. Y, en ese punto, la reina juguetea con la idea de que los de Cholato no tienen que volver a ella. Claro, la reina no era un problema solamente de sucesorios, era un problema de imagen. Y Canabas de Castillo y Sagasta, los dos, en la oposición Sagasta, y Canabas de Castillo no con poder, y viceversa, pues se ponen de acuerdo para que ya la segunda no aparezca por Madrid. Y se aparece que esté un día, que no duerma en Madrid. Ella se empeña en querer vivir en Madrid, y es una lucha. Y ahí, incluso cuando su hijo no ha muerto, pues está permanentemente creando tensiones. Es una de las cosas que aporto más en el libro, es decir, las relaciones con su hijo, con Alfonso XII y con Canabas de Castillo, en relación con el periodo en el que está en el exilio, y ella quiere volver a Madrid como reina madre. Bueno, es una tensión permanente. Y eso le lleva a tener una mala relación con su hijo en los años finales, unido al matrimonio con Mercedes de Orleans, que es la sobrina de Isabel II, y en fin, su padre es uno de los que ha querido echar a Isabel II a través del 1868, y por tanto Isabel II no acepta la idea de que se case su hijo con... Con alguien que la ha echado a ella, por decirlo. Me ha echado a ella de alguna manera, etc. Entonces, contra ella, dice, contra la chica no tengo nada, pero contra sus padres no lo soporto, en una carta que escribe a su hijo. Haz lo que quieras, pero yo, tal, bueno, ya se casa de mala manera, pero luego, después de casado, ella va a estar permanentemente incordiando con la idea de volver a Madrid, trae su hijo... Esa amenaza constante. Su hijo, sí, y de hecho alguna vez aparece y dice, voy a ir, o sea, me da igual lo que me digáis, iré sola, iré con... Pues no vengas con tu amante, le dicen, ¿no? Pero pues iré, haré lo que me dé la gana y tal. Son cartas que se cruzan y que son muy interesantes, la verdad es que te están llenas de vida, ¿no? Y en fin, esos son los mayores enfados de Isabel II, es decir, pero son enfados que se denotan, pero a la vez luego es una mujer muy tierna que vuelve y dice, pero hombre, hijo mío, y tal, ¿cómo me estás haciendo? Que no sé qué. Sí, es el más dolor de madre, ¿no?, que el hecho de la monarquía, ¿no? Es casi la excusa que ella utiliza quizá para no... Bueno, pues de todas estas cosas, de la vida de Isabel II, se nos abran en esta biografía, que ¿dónde la podemos encontrar? Pues en las librerías. En las librerías, exactamente. Exacto. En las librerías, también hay una edición digital en la Casa del Libro, y bueno, pues... Ahondar un poquito más en esa historia de España, más o menos conocida, según cada uno, pero sobre todo en un personaje, bueno, pues ni fue tan malo como a veces se la ha pintado, ¿verdad?, ni no, ¿no? No, malo... Isabel II, desde luego, lo que no tuvo nada es de mujer mala, es una mujer bondadosa y llena de ternura, es lo que lo... Me preguntaba al principio que me quedo de ella, pues desde el punto de vista humano es una mujer llena de ternura y de afecto. Hablas de una descripción de sus ojos, ¿no?, algo que llevas siempre. Sí, claro, sus ojos que no son de su padre, evidentemente, son ojos de otro... No son ojos borbones, son ojos nórdicos, aparece como ojos transparentes, ¿no? Es un libro que en ese sentido he ilustrado mucho, he puesto muchas fotografías de la propia reina y de sus hijos, más o menos he procurado que en el libro lo que la reina vio aparezca, en fin, paisajes, lugares, ciudades, ambientes y personas, sobre todo sus hijos, su familia, los políticos de turno que le fueron acompañando y también lo que los demás veían de la reina. Entonces he ido viendo desde que es niña hasta que muere, termina con el catáfaco de Isabel II en París y esas ilustraciones las procuro ilustrar en el libro con fotos de época que también me ha costado mucho conseguirlas. Bueno, pues esta biografía de Germán Rueda, que además es un experto en lo que se refiere a historia contemporánea, ¿no sé si hay otro personaje sobre el que te gustaría investigar? A mí me gustaría trabajar mucho sobre, me interesaría mucho porque es un personaje que está poco conocido y maltratado por la historiografía, que es Espartero, del que hemos hablado un poco, en general Espartero, que fue un personaje interesante, curioso y bueno. Y luego a mí el personaje que más me interesa es la biografía social, la biografía del pueblo. Entonces en sentido a lo que más me he dedicado es a eso, es decir, al estudio de la sociedad en el Servicio Nuevo. Sí, dejar un poquito al margen a veces los hechos, las fechas, cada punto, ¿no? Y ver un poquito también la situación más personal, más íntima de cada uno, que es la difícil de conocer a su vez. Pues ahí lo tienen, Isabel II. Muchas gracias, Germán. Nada, encantado. Gracias. 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 Gracias.